Hola amigos, buenos días. Aquí ando con mi pequeñita que anda un poquito caliente. Miren qué creen, ya nos llegó el sofá, el sillón. Ay, ignoré mi cara toda hinchada, no he dormido bien. Le acabo de hablar a Sergio porque yo pensé que era café el sillón, pero se ve negro. Te lo voy a enseñar. Miren, ahí está. Mira, traía incluidos los cojines. Es de la tienda Pop Furniture, algo así. Y este, no creí que los trajeran incluidos, pero no me gustan mucho ese color. Pero si aún sigo pensando sobre sus cojines, me gustan y no a la vez. Nada más compramos uno porque nos gustó cómo se ve de este lado, que hay mucho espacio para acá. Entonces sí, nada más por eso que compramos uno. Y disculpen al reguero, es que ahí tenía unos juguetitos de Liam. Amigos, esto es lo que voy a desayunar aquí rapidito porque tengo un poco de hambre desde anoche. Mirenla. Le puse ese trapito en la cabeza, en la frente, pues. Porque está un poquito caliente. No tiene fiebre, pero está un poquito caliente. Entonces se lo puse ahí. Muchos de ustedes, y se los digo para las nuevas mamis. Entonces, muchos de ustedes me han dicho que se lo ponga en las ingles, creo que en la pancita, en las axilas y en la nuca. Entonces, pero eso lo voy a aplicar, este sí le da fiebre a ella. Ahorita nada más como que quiero que se le baje un poquito. Pero si esto es lo que voy a desayunar. Liam aún está duermidito, amigos. Es muy temprano. Amigos, buenos días. Miren quién está por aquí. Ya se despertó mucho, mucho, mucho mejor. Ya no tiene calentura. Anoche le iba a bañar, pero se me quedó a dormir. Ayer como que estuvo durmiendo mucho. No sé si fue como un tipo brote de crecimiento donde duermen más. O fue por la inyección. Así la traje ayer todo el día. Y tenía la ventana abierta con el ventilador para que estuviera fresco. En unas partes sí sentí como que se le bajaba la calentura. Y la tapaba un poquito, pero le volvía a subir. Es por eso que la dejé así. Ya que le iba a bañar, dije, la voy a bañar ya para dormirnos. Pero se quedó dormida. Y después me di cuenta que ya toda la noche no tuvo calentura. Así que la tapé un poquito. Y si ya no tienes, gracias a Dios, nada más le duró una hora. Porque le empezó el... La cita fue el miércoles. A ella le empezó el miércoles en la noche. Y ayer jueves en la noche se le quitó. Esta vez le hizo menos feo. La otra vez sí le tardó más la calentura, amigos. Pobrecita de mi niña. Pero esta vez no la hizo tan feo, gracias a Dios. Pero sí. Porque tenemos que vacunarla, esta pequeñita. Miren, la viene emocionada. Así que yo creo que la voy a bañar hasta el rato. Ya no se siente caliente. O sea, está como que su frente caliente a lo normal. Porque yo la tiento con esta parte de mi brazo. Y no se siente caliente. Bueno, lo normal, nada más. Pero ya tiene sus cachetitos fríos. Y... Se emociona muy feo esta mujer. Pero sí, amigos. Aquí nada más quería desearles un bonito viernes. Aquí mostrándoles a la pequeñuela. Porque muchas de ustedes la claman. La claman más que a mí. Ustedes dicen que quieren ver más a Katherine que a mí. Ay, qué cosita cachetona. Ya ahorita nada más le voy a poner un pantaloncito y ya. Me maquillé. Creo que me maquillé el cabello también aquí. Se vean como si fueran canas. Amigos, buenos días. Hoy es día viernes, fin de semana. Aquí me ando acomodando el cabello. Amigos, ¿qué creen? Me estoy quedando calva. O sea, aún no veo mucho las entradas por aquí. Bueno, si vemos, si jalamos aquí se ven. Pero como que de por sí siempre he tenido muy poquito cabello en esta parte de aquí enfrente. Pero he notado. Me voy a sentar. Pacha el chisme. He notado que se me cae bastante el cabello. Si me lo agarro, no. Creo que no se viene ninguno. Oigan, a Katherine. Mi dedo está rojo porque me apliqué así muy, muy poquito. Así como tipo como las japonesitas. Y las, no, las coreanas creo que se pintan. Intenté hacerlo un poco. Quién sabe qué tal se ve. Pero he notado, por ejemplo, en las almohadas como queda mi cabello. Y es un buen, amigos. A la hora de bañarme, yo no me doy cuenta que se me cae el cabello. Si no lo veo ahí en la, en la rejita esa. En la, donde se va el agua. Tiene como algo para que se atore si hay alguna cosa y no se vaya a la tubería. Se me va, siempre se me van las palabras, amigos. Cuando estoy haciendo videos se me van y después digo. Se decía así o así. Ajá, pero eso he notado bastante. Estoy segura que muy pronto se me van a hacer mis entradas más feas. Uy, no. Lo bueno. Es por eso que no me quiero pintar el cabello. No quiero estar calva y pelirroja. Diles, holi. Hola. Este niño nada más viene aquí a brincar, amigos. Mírenlo. Oh, por cierto. Y él decidió su outfit. Este pantalón ya le queda zancón. Un poco. Pero le encanta. Le encanta andarlo trayendo así. Él ya decide sus outfits para estar aquí en la casa. Para salir, no. Para salir aún lo he visto yo. Y disfruto vestirlo porque yo sé que va a llegar la edad. No recuerdo a los 10 o no sé a los cuántos años. Que ya se quiera comenzar a vestir él. Y yo sé que va a ser sus combinaciones muy raras. Pero pues bueno, lo voy a dejar. Ahora sí que yo recuerdo cuando me comencé a vestir sola. Y pues no hacía unas combinaciones tan bonitas que digamos. Pero ahorita disfruto vistiéndolo. Lo he visto a mi manera. Lo he visto. Aquí les voy a contar el chisme. Trato de vestirlo como su papá. El estilo que él usa para vestirse. Pero también de repente lo he visto como yo me vistiera si fuera hombre. Luego les voy a enseñar así los outfits. Por ejemplo, cuando traes shorts y zapatos. Si se acuerdan en un video. En videos del verano pasado cuando yo estaba embarazada. Le ponía un short que de hecho aún le queda. Con unos zapatitos. Los que regalé. Esos no los vendí. Los regalé los cafés. Y una playerita polo o regular como la que trae. Ese estilo. El short era de mezclilla. Ese estilo. Siento que así me vestiría yo si fuera hombre. Como totalmente diferente a Sergio. Y Sergio tenemos unos gustos muy diferentes. Somos unas personas con gustos diferentes. Por ejemplo, los tenis que él me regaló. Sí me gustaron. Pero si él me hubiera dado a escoger. Yo no los hubiera escogido. O sea, están padres. Y sí me gustaron. Pero no 100% para yo comprármelos. O si él me hubiera hecho cuáles quieres. Tal vez hubiera escogido otros. Pero está bien. Así sirve que me salgo un poquito de mi estilo. De mi forma de vestir. Y cambiar como que. No sé. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Pero sí. Bueno. Regresando. Yo siempre me salgo del tema regresando. Sí amigos. Tengo miedo a quedarme calva otra vez. De Leanne me quedé súper calva. Imagínense. Toda flaquita ahí. Un palito. Con las entradas bien marcadas. Es por eso que me hago mucho. Me voy a hacer mucho el cabello para adelante. Para que no se me vea. Porque estoy segura que ya se me va a comenzar a notar. O también les voy a contar sobre las vacunas de Katherine. ¿Qué tal hicieron? Esta vez, gracias a Dios. No le fue tan mal como la vez pasada. Le dio calentura. No fiebre. La vez pasada sí le dio fiebre amigos. Fiebre ya era. Bueno. Fiebre a los dos meses. Antes de los dos meses por ahí. Fiebre para ellos es 102. En Fahrenheit. No sé. En centígrados cuánto sea. Pero ya ahorita como ya tiene cuatro meses. Ya fiebre para ella es arriba de 104. Entonces. Ella nada más tuvo 99. No pasó de 99. Le di un poquito de Tylenol. Porque sí la sentía caliente. Y como que yo creo que le dolían sus piernitas. Más que nada. No era tanto la calentura. Sino que las piernitas. Creo que en una sí le lastimó. Se le ve así como rojo. Ayer se le veía más. Le di Tylenol en la noche para dormir. Y se vomitó todita amigos. Pero sacó tanta leche que yo dije. Le digo a Sergio. Dios mío. Todo eso le cabe en la panza. Le di Tylenol. La senté aquí conmigo en la cama. Bueno. Del otro lado. Y que le doy un poquito más. Y que me vomita todita. Lo bueno. Que me vomito a mí. Y no vomito en la cama. Creo que alcanzó a escurrir. Es que yo cerré luego luego mis piernas. Porque sentí el vómito. Como cayó en mis piernas. Y pues ya se imaginan. Me tuve que cambiar. Pero sí. Sergio se paró rápido. Me ayudó. Me dio. Me dio una playera de él. Para que. Limpiara la encuere. Y todo. Y yo así me dormí amigos. Con vómito de Katherine. Obviamente la ropa me la quité. Pero pues queda mojadita. Mojadita tu piel. Y pues así me dormí. Ahora sí que para las que no son mamis. Créanme que el asco se te pierde cuando eres mamá. Por ejemplo. A la hora de cambiar a tus hijos. Luego te embarras. Luego te hacen pipí. No. Pasan muchas cosas. Que se te quita el asco simplemente. Bueno. Lo que pasa es que. Como que no te dan asco ellos. Tal vez es porque son tus hijos. Tal vez es porque son bebés. Pero bueno. Tal vez de otro bebé. Si me vomitara. A lo mejor. Me daría un poquito de cosa. Pero pues Katherine. Como es mi niña. Pues no. Pero sí. Gracias a Dios. No le dio tan fuerte. Sí como que. Obviamente le duelen sus piernitas. Ese día andaba como que chocosita. Por el dolor de las piernas. Me imagino. Cuando a nosotros nos ponen vacunas. También queda doliendo. Y este. ¿Qué más? Y nada más. Andaba nada más así. Anoche se le quitó. Como les conté hace rato. Anoche se le quitó. Pero todos modos la dormía así. De hecho la iba a bañar. Pero se me quedó dormida. Y dije. No ya. Ya la voy a dejar así. Ya amigos. Es que Liam está llorando. Porque se le rompió un platito. De esos de los que van abajo de la taza. Chiquitos. Nada más se rompió a la mitad. No. No se cortó ni nada de eso. Gracias a Dios. Pero sí. Se le cayó al abrir el refri. Pero bueno. Es por eso que está llorando. Está espantado. No quería que yo fuera. A la cocina. A ver su. Su travesura. Pero bueno. Fue un accidente. Es por eso que no. No lo regañé. Está espantado nada más. Yo creo que se le rompió. Ya ni me acuerdo. Que les estaba diciendo. A ver. Oaja. Bueno. Nada más le di Tylenol. Pero lo vomitó. Entonces ya no le di más. Vi que ya no tenía tanta calentura. Bueno. Vi que no era necesario. Darle Tylenol. Entonces. No le di. Pero sí. Ahora va a tener sus vacunas. Hasta los seis meses. Primeramente Dios. Pero bueno amigos. Por el momento los voy a dejar. Voy a ir a hacer de almorzar para Liam. Ya me pidió que le hiciera unos taquitos dorados de queso. Y yo me voy a hacer un licuado. Y mi base aquí en el caballo parece en canas. Pero sí. Por cierto. Ayer que llegó el sillón nuevo. Yo lo acomodé. Y ya moví el otro. Lo volteé también. Y cuando llegó Sergio le dije. Mira. Le dije. Ya sácalo. Le digo. Porque no lo quiero tener aquí. Me estorba. Y este. Me dijo. No. No. Sale por la puerta. Que no sé qué. Cuando lo metimos. Tuvimos que desatornillar las patitas. Y yo dije. Ok. Se metió a bañar. Y ya después dije. A ver. Voy a sacarlo yo. Yo soy así amigos. Como que hasta no ver no creer. Dije. Yo creo que sí sale. Lo volteé. Abrí mi puerta. Intenté sacarlo. Y no. Nada más. No me di cuenta que no. O sea. Yo lo quise sacar de otra forma. Como que más parado. No tan ancho. A ver si me entiendan. Ahorita les enseño. Y este. Y no. No salió. Ahí yo atorada en la puerta con el sillón. Y salió en el baño. Y ya. Pero logré meterlo amigos. Pero yo soy así. No sé ustedes. Pero yo si puedo hacer algo. Yo lo hago. Yo no espero a que Sergio venga. Eso sí. Lo que no hago. Es. Atornillar la pared con el taladro. Y poner los focos. Eso sí. No le alcanzo. Bueno. Que tampoco le alcanzo. Y me da miedo. Eso sí no hago. Pero así otras cosas pesadas. De hecho hasta el garrafón. Luego lo pongo ahí arriba. Y este. O así otras cosas pesadas. Yo las hago. Como que no. No me gusta ser tan dependiente de él. Pero pues sí. Hay ciertas cosas en las que necesito ayuda de él. Pero yo ahí dije. No. Yo lo voy a sacar ahorita. Y como no pesa nada. Me lo estaba empujando. Pero no. No salió. Ahorita se los voy a enseñar. Porque este hombre no se lo llevó. Y dijo. Mañana me lo llevo en la mañana. Antes de irme a trabajar. Y ahí está. Pero bueno. Los voy a dejar. Se los voy a enseñar ahorita. Y este. ¿Qué va a hacer? Y voy a hacer de almorzar. Voy a ver si el pollo ya está. ¿Por qué? Creo que no se quiere coser este pollo amigos. No. Sí. Sí. Ya está. Ahora sí. Mira esta mujercita. Traes para acá pues. Por cierto. No me gustaron estos cojines. Es como que no me agradan mucho. Tal vez los cambiemos. ¿Qué son esos gritos de emoción? ¿Qué son esos gritos de emoción? La tengo así. Porque de repente. Como que la siento calientita amigos. Pero no. Ya nada que ver. A comparación de ayer. Vente. Vamos a jugar. Hola amigos. ¿Qué tal? No les he grabado. Miren la hora. Ya es algo tarde. Ya estoy cocinando. Les grabé la receta. Así que. Muy pronto. Muy pronto. En nuestro canal de belleza estaremos. No me muestro amigos. Porque. Estoy hecha un monstruo. Miren. Hace ratito me llegó. Ah. La alfombra. Diles. Oli. Y no. No he tirado este sillón. Estuvo ahí unos días. Y yo no sé Sergio. Por qué no lo ha bajado. Pero yo lo volví a poner amigos. Ahora sí que. Me sirve. Pero a ver si a ratito ya lo baja. Es que lo que pasa. Que queremos comprar otro sillón de este. Así del mismo tamaño. Para acá. Entonces. Hicimos la prueba con este. La pequeñuela. Greñuda. Se acaba de despertar. La tengo amarrada. Y la tengo en esta sillita. Porque ya no utilizo la otra amigos. Ha salido tantas cosas en internet. Que ya me dio miedo. ¿Verdad? Ya nos dio miedo. Traía una colita. Pero se la quité. Entonces. Como que me gusta más. Esta. La otra a lo mejor hasta la voy a tirar. O no sé. Pero sí. Es que esta no está tan recta. Es que en realidad amigos. Ya no sé ni qué pensar. Tengo varias teorías. ¿En qué paso? Sobre la cunita. La otra. La que siempre uso. Muchas me han mandado mensajes. He estado leyendo varios. No todos. Porque me mandaron muchísimos mensajes. Sobre eso. Y este. Estoy utilizando por el momento. Esta. Aún cabe. Aún. Ya se sienta recargada. Pero no se sienta sola. Ni todavía se inclina. Ya que se comienza a parar. Bye bye. A esta silla. O la deje para que juegue. Cuando esté grande. Pero pues sí amigos. Los dejo por el momento. Voy a poner la nueva alfombra. A ver qué tal se ve amigos. Amigos. No les he grabado mucho. En estos días. Y andado un poco. Ocupada. Miren a quién tengo aquí. Disfrutando de la nueva alfombra. Estuvimos hablando con Sergio. Sobre el sillón. Y si vamos a comprar otro. Para aquel lado. Es por eso que no hemos sacado. Este sillón. Estuvo. Lo estuvimos a punto. Lo voy a poner de este lado. Pero si me doy cuenta. Que casi no les he grabado amigos. Y yo he estado diciendo. Creo que lo dije en el vlog. Y también pensando. Que me quiero pintar mis uñas. Me quiero pintar mis uñas. Todavía no estaban tan largas. Ya me crecieron. Y no me las he pintado. He andado amigos. Con el tiempo. En tiempo encima. Disculpen. Ya mi pequeñuelo mayor. Está bañado. Ya se le secó el cabello. La pequeñita también. Ya está bañadita. Ya aquí en la sala. Si te pregunto. No lo está serio. Ese hombre ya está dormido. Se duerme más temprano. Pero disculpen amigos. Que no les he grabado mucho. He andado así como que. Con el tiempo encima. Otra cosa. Yo no sé por qué. Me da. Tanto. Tanto sueño amigos. Me voy a poner así. Porque con esto aquí. Porque ustedes saben. A las mujeres nos gusta andar. Cómodas. Y pues ya me bañé. Y no quiero andar trayendo Brasil. Sinceramente. Lo sé. Lo sé. Es más cómodo para mí andar así. Tengo un sueño amigos. Enorme. Enorme. Yo me duermo a las 11. Y me puedo levantar a la 1. A las 12 de la tarde. O sea. Fácil. Duermo más de 12 horas. En realidad. Creo que duermo más de 10 horas. Es algo que no me está gustando. Sí puede que esté recuperando. El sueño que no tenía antes. Todo lo que no descansé. Pero. O sea. No. No es normal. Y. Bueno. Lo voy a descubrir después. Yo siento que es por la inyección amigos. Ahora sí que son síntomas que yo no tenía. Ya me daré cuenta. Ya que la dejé de usar. Ya no voy a irme a poner la siguiente. Entonces. Voy a ver. Tantos síntomas que tengo. Si se me quitan. Es porque era. La inyección. Entonces. Sí amigos. Se han dado así como. Que ya quiero que llegue la fecha. En mayo y algo. No recuerdo. A mediados de mayo. Cuando. Ya como que terminen los efectos. De la. De la inyección. Yo no sé. Puede que no. Pero a eso le he hecho la culpa. De que haya subido tanto de peso amigos. O sea. No estoy obesa. Pero. También otra cosa. No estoy haciendo ejercicios. Esta semana. Ni la otra haré. Ando aprovechando. Para sacar a los niños. Hemos salido a pasear. Y creo que no he grabado. El domingo fuimos a Olive Garden. Y no grabé. Bueno. Aparte de que iba una personita extra con nosotros. Este. Me daba un poco de pena grabar. Entonces. Sí amigos. Han dado muy ausente. Como que. Más que nada. Como que han dado así como. Como que. Les digo. Eso de que. Me da demasiado sueño. Siento que no avanzo. A veces aquí en mi casa. Así como que. De que ando limpiando. Es que lo que pasa. Les voy a contar. Hemos estado. Depurando. Se podría decir. Nuestro apartamento. Tirando cosas. Tirando cosas que no nos sirven. Tiramos. Muchísimas. Muchísimas. Cosas del closet. Mi closet es pequeño. Bueno. El closet donde se guarda todo. No nuestros closet de la ropa. Ven que regalamos la ropa de Liam. Vendí los zapatos. Y tiré muchas más cosas. Tiré ropa de Sergio. Tiré ropa mía. O sea. Estoy haciendo como. No minimalista. Porque no me interesa ser minimalista. La verdad. No pudiera. Pero sí como que. Tomé un poco de ejemplo. De eso. De tirar algunas cosas. De soltar. Como que algunas cosas. Que nada más. Están ahí. De. ¿Cómo se podría decir? Haciendo espacio. Más que nada. Entonces sí tiramos muchas cosas. O sea. Hicimos esto. Te sirve o no te sirve. No te sirve. Tíralo. ¿Para qué lo vas a tener ahí? Eso hicimos. Tiramos muchas cosas. De hecho. El. El encargado del edificio. Este. Le habló por teléfono a Sergio. Y como Sergio no contestó. Le habló por teléfono a mi suegra. Y le preguntó. Si nos estábamos mudando. Yo creo que pensó. Que ya nos íbamos. Pero no. Este. Estábamos simplemente tirando. Muchas. Muchas. Muchas cosas. Y aún así sigo amigos. Empecé con mi cocina. Quiero tirar más cosas de mi cocina. Vamos a tirar un aire acondicionado. De hecho. Sergio compró un nuevo aire acondicionado. No se ve. Y este. No enfría muy bien. Vamos a tener que ir a cambiarlo. Bueno. Va a tener que ir él. Tenemos otro aire acondicionado. Allá viejito. Ya empezamos a poner los aires. Porque de repente. No está tan frío. Y están echando calefacciones. Entonces. Sí. Como que se calienta muy fea. Aquí adentro. Y. Poner el ventilador en la ventana. No es suficiente. Ya. Entonces. Ya pusimos. Él puso. Sergio puso los aires acondicionados. Pero sí les digo. He andado ocupada. Les grabé hoy un video. Para mi canal de belleza. Es por eso que no. Mi canal de belleza. Y eso mismo dije hace rato. Y es para mi canal. De cocina. Que tengo. Muy. Muy. Abandonado. Les digo. Ya quiero que se me pasen los efectos. De esta inyección. Tener un poco más de energía. Les estoy apuntando todos. Todos. Los. Efectos negativos. Que he sentido en mi cuerpo. Para hacerles un video de eso. Hace tiempo les hice un video. Contándoles mi experiencia. Con el Nexplanol. El Implanol. El implante que nos ponen aquí en el brazo. Que es anticonceptivo. Tengo dos experiencias diferentes. Y eso que. Es un mismo cuerpo. Entonces. Sí amigos. ¿Qué tal? ¿Ustedes? ¿Cómo están? Otra cosa que también les iba a contar. Que ya no les conté hace rato. Ya no estoy utilizando la cuenita de Lía. De Katherine. He escuchado tantas cosas. He leído tantas cosas. Tengo yo diferentes teorías. Algunas de esas muertes. Que han sido ocasionadas. Yo las. Relaciono con la muerte. De cuna. Que sucede. Del primer día de nacido. Hasta los tres meses. Puede ocurrir. Entonces. Como que alguna de esas muertes. Si las. Relaciono con eso. Katherine ya tiene cuatro meses. Claro. Uno nunca sabe. No estoy diciendo que mi hija. Sea absenta de todo. Pero. Y también. Algunos niños. Que se cayeron. Ahí. O sea. ¿En dónde? Están los papás. Yo amigos. Soy una mamá. Súper. Exagerada. Sobre protectora. O lo que sea. Pero. Cuando dejaba a Katherine ahí. Nada más la estaba revisando. A cada rato. O sea. La dejaba aquí. Es porque sabía que su papá la estaba viendo. Entonces. Sí. Y aparte. Porque ya todavía. No se sienta sola. Ya se recarga. Se sienta. Así como que recarga. Recargadita. Pero no se. Inclina hacia adelante. Sola. Entonces. Sí. Por el momento. No la estoy utilizando. En realidad. Veo como que más peligrosa. La sillita. Que la cuna. Porque no tiene como que de estos lados. ¿Cómo se podría decir? Protección. Y la cunita. Sí. Pero no sé. No sé. No sé. Ahora sé que ya. Cada quien decide usarla. Y tomar sus precauciones. Yo nada más aquí les cuento. Si la voy a seguir utilizando. O no. O la voy a tirar. Ya. Yo lo veré. Es decisión mía. Pero sí. También estuve viendo. Que también te pueden dar. Como que un reembolso. Si lo compraste. Entonces. Voy a investigar eso. En Amazon. Amazon. De hecho. Me mandó un email. Diciéndome eso. Que si lo había comprado. Puedo recibir un refund. Entonces. Entonces. A todas las chicas. Que me mandaron eso. Muchísimas. Muchísimas gracias amigas. Yo sé que lo hacen. Con buena intención. Y ya lo había leído. De hecho. Antes de que me comenzaran. A mandar mensajes. Ya lo había leído. Ya había visto. Mi sogra me dijo. Mi hermana me dijo también. Y miren a esta mujer. Ahí platicando. ¿Qué pasa? Peekaboo. Ay. Qué cabello. Mi amiga. Qué cabello. Qué cabello. Tiene usted. Qué cabello. Tiene usted. Tan griñudo. Esto parece como si fuera el cabello. De acá también. Ya cuando tenga sus colitas. Así de grandes. Miren. Ay. Qué bonita. Se va a ver.